Bienvenidos al Corazón de la Medicina, hoy tenemos a un compañero muy especial, tenemos al Dr. Cosmas, cardiólogo y también especialista en el colesterol, que viene hoy a hablar con nosotros de cómo controlar el colesterol y también qué tratamientos tenemos. Gracias, César. Yo soy de Grecia, no hablo mucho español, pero yo soy Dr. Cosmas, un cardiólogo especialista de lípido. Soy el director de cardiología nuclear de clínica de colesterol y yo trabajo con Dr. Guzmán en Cardiology Unlimited. Vamos a hablar de lo que es la diferencia entre el colesterol bueno y el colesterol malo. ¿Qué es eso? Hay dos tipos del colesterol. El colesterol malo o LDL y el colesterol bueno o HDL. El colesterol malo, LDL, es responsable de la obstrucción de las arterias coronarias. Mientras, el colesterol bueno o HDL protege. El colesterol malo circula en la sangre en partículas. Hay dos tipos de partículas. Las partículas pequeñas y densas y las partículas grandes y flotantes. ¿Cómo uno puede medir la cantidad de la partícula? Los partículas, el número de partículas, lo que uno hace es que uno hace un examen en la sangre buscando estas partículas. Entonces, lo importante de esto es que uno puede medir los riesgos a que a esa persona le pueda dar un ataque del corazón. Antes, creíamos que la cantidad del colesterol bueno es importante, pero ahora sabemos que no es la cantidad, sino la calidad y el número de partículas de colesterol bueno que son importantes. ¿Cuáles son los riesgos que tiene una persona que tenga el colesterol alto? ¿Por qué hay que controlar esto? Comúnmente son riesgos vasculares. O sea, una persona con un colesterol alto tiene riesgos muy altos a tener un ataque del corazón. También puede tener algún stroke y otro también problemas vasculares. Por eso es sumamente importante de uno medir esto en la sangre. La cosa es también que los pacientes no se dan cuenta cuando tienen el colesterol alto. O sea, que por eso es muy importante que los pacientes se hagan rutinariamente el colesterol. Doctor, entonces, ¿qué uno hace si uno tiene un paciente con el colesterol alto? Más o menos un ejemplo, me llega un paciente que tal vez tenga el colesterol malo alto y el paciente fuma y tiene familia de ataque del corazón. ¿Cuál es el seguimiento que uno le daría a un tipo de paciente como este? Por supuesto, tenemos que tratarlos a este paciente con medicamentos. Y las medicamentos más comunes que tratamos al paciente son los statinos. Entonces, uno de los que va a utilizar es que uno tiene que tratar al paciente con medicamentos. Los medicamentos más comunes son las estatinas, la cual el doctor Guzmán en el pasado ha hablado bastante positivo de estos medicamentos. Estos medicamentos, la estatina, van a bajar el colesterol malo. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente, que un paciente con riesgos, por ejemplo, de ataque cardiovascular, digamos que su familia tuvo ataque del corazón, es muy importante tener el colesterol malo bajito. O sea, mientras más altos sean los riesgos de enfermedades cardiovasculares, más importante tener el colesterol malo bajito. Nosotros le invitamos a ustedes, si tienen alguna pregunta o tienen alguna duda con respecto a su colesterol, de que visite el doctor Cosmas en la 185 los miércoles o en la Western, la nueva clínica del doctor Guzmán, sería los viernes en la mañana.